Bienvenidas, bienvenidos a Aprende con Momo Vipro. ¿Cómo están? Soy Albi y vamos a trabajar un curso de varias clases relacionado con el patchwork o aplique. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de entrar de lleno a la clase de patchwork, quiero hacerles un recorrido rápido para que comprendamos de qué se trata esto. Y vamos a tener la teoría y la práctica. Hoy le toca la teoría. La técnica de costura de patchwork es muy antigua. De hecho, se rastrean diseños en esta técnica desde el Antiguo Egipto. En nuestro idioma, patchwork se conoce como retacería, que es el conjunto de retazos de diversos géneros de tejido. En España se le conoce como almazuela, que se refiere a la pieza tejida uniendo fragmentos de tela. En películas seguro ustedes han visto cuando se presentan como tradición hacer colchas o sábanas de trocitos de tela. Fue en la gran depresión económica norteamericana cuando se puso de moda remendar las prendas, o sea, ponerle parches. Un patch en inglés. Las modalidades de esta técnica son muchas. Colchas, ropa, prendas de vestir, etc. Te explico todo lo que vamos a aprender. Vamos a aprender aplique, que es coser trocitos de tela hasta formar figuras. Quilting, que es juntar y coser retazos para hacer pequeñas colchas. Pissing, que es coser sobre un trozo de tela grande y se forman ciudades, bosques y paisajes. Patchwork japonés, que es muy elaborado, repleto de detalles y se borda sobre él. Y está el PSA, que es un patchwork sin agujas, trozos de tela pegados o adheridos a base de plástico, corcho o madera. Todo eso vamos a aprender en el curso de patchwork. Nos vamos para la siguiente clase. Saludos, que estén muy bien. Chau. Chau.